Y nosotros queríamos arrancar preguntándole a Fernando Morales, que es perito naval y vicepresidente de la Liga Naval Argentina. Gracias por venir. Si esto es posible. Posible puede ser, pero yo creo que tal vez no sea probable. Y vamos a separar esto en dos planos. El dolor de la familia. La familia hay que aceptarles todo. En este momento todo es posible y hay que poner la mejilla. Ahora, y no yo que lo hablo desde afuera, que vengo como representante de la Liga Naval, que es una institución que contiene a la Armada y a la Prefectura y a la manera marcante. Pero sí alguien de la Armada en forma oficial tendrá que poner todo de sí para que a cada tripulante evacuale todas las dudas. Ahora, también es cierto que nos debatimos entre un país en donde todo se hace más o menos, lo atamos con alambre, es una realidad. Nosotros no podemos decir que nuestros buques, nuestros aviones, nuestros trenes, nuestras calles, nada está en la norma. Nada está como debería estar. Llueve un poco y se nos caen los árboles. En ese contexto, uno tiene que ser un alto y decir, también es cierto que ningún capitán o comandante de un barco mercante, de un barco de guerra, de un avión de pasajeros, es un kamikaze que arriesga su vida y su tripulación, excepto que una situación de emergencia. O sea, si el submarino hubiera salido de una misión, o un barco sale de una misión sanitaria y sale, pero va a salvar vidas, es una cosa. En este caso, donde había una tarea que era rutinaria, por así decirlo, y casi policial más que militar, yo debía decir, el sentido común me indica a mí que no, pero, como también no es la primera vez que el sentido común nos termina engañando, decir, ¿cómo es posible que haya pasado esto? No tenemos el submarino, ni lo vamos a tener. Ni lo vamos a tener. Ni lo vamos a tener. Porque lo que anunció el gobierno es, se corta la movida del rescate, pero la búsqueda continúa. La búsqueda continúa. Para la localización. Tal vez lo vamos a localizar y lo vamos a filmar como se filma el Titanic. Porque si el submarino está a mil metros, mil quinientos, dos mil metros, no hay cómo sacarlo. No hay posibilidades fácticas de sacar el submarino. Entonces, este... Perdón, ¿quiere...? No, 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 quiero que... Escuche una voz y no sé si es esto o si es algo que están dando vuelta. Este, entonces, tampoco vamos a poder rescatar los cuerpos. Ahora, decirlo, suena feo, en un contexto en donde estamos diciendo, no los declararemos muertos hasta que no aparezca el submarino. Yo no quiero mezclarlo por eso. Yo no quiero mezclarlo con la política, ni con mi opinión, que por supuesto voy a dar. Lo que pregunto es lo siguiente. La familiar que yo escuché... Muy bien, ¿qué hay que hacer entonces? Dice que se vivía emparchando de un método casi casero, una pérdida de hidrógeno, que 24 horas antes el acto no estaba, y que cuando los familiares lo exigieron, no se le fue dado. Entonces, entiendo la parte del dolor, pero a lo mejor además del dolor hay información y hasta el momento lo han mantenido. Te voy a poner un ejemplo muy personal, ¿no? Tanto mi papá como mi mamá fallecieron rodeados de médicos, los estaban atendiendo. Y en ambos casos yo dije, están haciendo bien las cosas. A los dos los vi morir. Y uno dice, estaban atendidos. Entonces, esa duda del familiar hay que evacuarla. La mejor manera que tenemos para evacuarla es, ya que no tenemos el submarino, recrear meticulosamente todas las horas previas, porque eso sí se puede hacer. Entonces, si hoy nos dicen de forma semioficial que el agua que inundó la sala de baterías, que produjo el cortocircuito, que produjo la emanación de gases o la mezcla explosiva, porque siempre se produce hidrógeno, entonces ese arco voltaico hizo explotar al submarino y puede pasar que esa explosión haya roto el casco o no la haya roto, eso no lo sabemos. Eso sí se puede ver peritando el submarino desde el exterior. Entonces, si decimos, bueno, y todo empezó por una falla en el snorkel que hizo que entró el agua. Pues bien, vamos a Mar del Plata. ¿Quieres café? No, un té les pedí, pero no importa. No, 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 pero ya... No quiero hacer ningún desastre, porque ya hice uno antes de empezar, no querría hacer otro. De eso me ocupo yo, ¿qué es eso? Entonces, el submarino sufrí una reparación de media vida, es decir, fue llevado a un complejo industrial donde hay técnicos... Nuestro país tuvo una industria naval muy grande y muy poderosa, que después se licuó, pero nosotros pudimos hacer desde la fragata de libertad hasta los más grandes portacontenedores. Es decir, la mano de obra es calificada. Ahora, si esta cucharita yo la pago 10 veces más, pero la uso correctamente, es decir, si el señor que recibió algo sobrevaluado lo colocó correctamente, son dos cosas distintas. La corrupción del que compró, que la mano de obra que lo instaló. Pero al margen de esa reparación de media vida, como bien vos decís, al submarino, como a toda otra cosa, como hasta una locomotora antes de salir, se le hace una revisión. Si esa revisión se hizo, está registrada. Si esa revisión se hizo y el comandante dijo, yo salgo, pero miren que el snorkel le anda mal y nadie le prestó atención, es otra cosa. Si el snorkel se arregló en algún astillero, en algún astillero de mar de plata, hay que revisarlo y decir, a ver, esto se reparó hace un mes, entonces, ¿en qué condiciones? Todo eso, todas esas dudas que tiene esta señora y que está muy bien que las tenga, y yo a lo mejor tendría más, porque se me ocurren otras cosas por mi profesión, lo que tenemos que hacer urgentemente, la Armada, el Poder Ejecutivo. Y la jueza, que en este es el eslabón más flojo, porque, más flojo no por ella, sino porque está lejos, porque su asiento, y porque, obviamente, a esta mujer le toca lidiar con la primer tragedia naval argentina, submarina, no hay antecedentes, no va a tener un expediente, ahora que está Pablo, no va a tener un expediente, ¿qué se hizo en el caso? Viste que la jurisprudencia siempre... Bueno, entonces, lo que hay que hacer en este momento, hoy, es empezar a contestar preguntas, pero no podemos dejar pasar 10 días, 15, porque ahora, mañana es la realidad, oye, vos mañana tenés que hacer tu programa y en algún momento tenés que cambiar la onda esta luctuosa de la tragedia y tenemos que seguir la vida. Pero, mientras todos sigamos la vida, tiene que haber un montón de gente contestando, y otro montón de gente preguntando. Sí, durante estos días, por supuesto, aclaro varias veces que cuando uno opina no involucra al invitado en la opinión que uno da, es evidente, pero no viene mal a hacerlo cuando uno agrega a la mesa y que no es periodista, y que se dedica a eso. Pasan muchas cosas. Aquí recién decía, Fernando, hay que responder preguntas. Algunas cosas ya sabemos, el Ministro no las ha respondido. No estuvo en todos estos días, no sabemos si es porque no quiso, porque no pudo, porque no supo, pero ahí tenemos un déficit grande, porque claro, la sociedad necesita respuestas, y el parte este que la Armada ha dado todos los días, evidentemente, no alcanzó a responder todo lo que la sociedad quería saber, ni tampoco lo que los familiares querían saber. Nosotros tenemos en Mar del Plata la posibilidad de entrevistar dentro de un rato a una madre que se enteró por los medios. Entonces se ve que la cosa no estuvo bien. Lo segundo que quiero decir es que dice muy bien, estamos hablando con Fernando Morales, que es perito naval y vicepresidente de la Liga Naval Argentina, el dolor es legítimo y no siempre trae verdad. Yo igual, en este asunto, me permito decir, diferenciándome de Fernando, es completamente cierto, pero en muchos casos estos familiares pueden funcionar como testigos. Es gente que sabe que se dijo y que pasó 24 y 48 horas antes de que es un marino. Tienen que ser testigos. No, no, a ver, yo navegaba como marino mercante, que es lo primero que soy, después todos los títulos vienen después. Un día en YPF no estaban los botes salvavidas en mi buque y Ushuaia se estaba por quedar sin combustible. Entonces nos dijeron, señores, de ustedes depende que esta gente no se muera de frío. Y salimos a Ushuaia sin botes salvavidas. Entonces yo arreglé mi vida. Ahora, volví porque normalmente los barcos no usan los botes salvavidas. Si lo hubiéramos tenido que usar, no los teníamos. Pero Ushuaia se quedaba sin... Nos dijeron Ushuaia, ustedes van a ser los responsables de que esa gente se muera de frío. ¿Y qué haces? Ahora, no es el caso. Porque no es que decían, miren, hay una flota china invadiendo la Patagonia y si ustedes no van a defenderla, el país se pierde. Esto era, muchachos, vamos a hacer un control de rutina. Entonces ahí es donde yo digo, yo tengo que pensar... Debo pensar, primero, que todo lo que dice la señora hay que demostrarlo. Pero también debo pensar que ese comandante, que tiene 30 años de marina, por muy de inconsciente que sea, su vida la quiere, su propia vida. No, no, eso por supuesto. Es decir, si el hombre juzga, porque además, antes... Nosotros todos sabemos lo que es la obediencia de vida, lo padecimos. Hoy en día, un oficial a una... Su oficial, la miró torcida y tiene una denuncia del Ministerio de Defensa. Es decir, hoy ese concepto de subordinación ciega mutó. Entonces, si el comandante dice, mire, yo como estoy por ascender, saben que salgo igual. Va a haber uno que va a decir, mire, usted salga, yo me quedo en mi casa. Después vendrá un sumario, no ascenderá. Hoy el concepto de disciplina ha mutado, a veces para bien, a veces para mal. Porque a veces pasa que dan una orden y a lo mejor nadie es pelota. O sea, hay un doble mensaje ahí. Pero lo que yo digo es, también tengo que... Yo tengo que darle la derecha a esta señora, con todo su dolor. Pero también, hasta que no lo podamos demostrar, tengo que pensar que a lo mejor también pudo haber sido un accidente. O sea, la posibilidad está. Negligencia, accidente, una mezcla de todo, un poquito de temerosidad. Pero, por eso lo que digo es que es fácil empezar a despejar esto, si hoy no esperar que se acomoden los testimonios y que... No, no. No, no, claro, hay que agarrar la cosa allá. Ahora, eso es lo que yo digo. La última de mi parte, y supongo que mis compañeros querrán hacer sus preguntas también. Finalmente, por la información con la que contás, si tuvieras que contarme, si tuvieras que relatarme, desde tu experiencia y desde tu saber, qué fue exactamente lo que pasó, ¿cuál es la versión por la que te arriesgarías? Bueno, qué bueno que usaste la palabra experiencia, porque como este es el primer antecedente y uno de los pocos en el mundo, y se cuentan con los dedos de la mano, si alguno te dijera que tiene experiencia, te estaría mintiendo. Uno lo que puede decir es, técnicamente yo digo, si una batería de plomo ácido le entra agua de mar, en un ambiente cerrado donde la batería, sabemos todos que hasta la del auto, generan hidrógeno, que pasa que en el auto es una batería chiquita y estas son 960 baterías de casi una tonelada cada una, yo te diría que si me dicen, mire, es esto o un corto en el aire acondicionado. No, es esto. Ahora, el problema es que no es normal que un cuarto de baterías se inunde con agua de mar porque hay mal tiempo, porque si no, los submarinos tendrían que salir a navegar en el Caribe y fuera de época de huracanes. Entonces, ¿qué es lo que me trae cierto alivio dentro de esta situación? Que si las baterías se pusieron en corto porque se mojaron, no es lo mismo que si se pusieron en corto porque el trabajo que se hizo en Tanda no le estuvo mal hecho. Es decir, no es lo mismo. La consecuencia es la misma, pero no es lo mismo que... Pero que lleva que se hayan mojado. Y que entró agua por el snorkel porque una válvula de retención que tiene el snorkel para que... El submarino, una vez que sale a navegar, no sale más a la superficie. Nunca van a abrir la escotilla y salen a tomar fresco. Siempre está... El snorkel, a ver, yo lo... Sí. Así lo entendemos. Lo explico... En criollo. Como lo entiendo, en criollo. El snorkel es un caño que toma agua. Aire, perdón. Aire que tiene una tapita como de un caño escape de camión. No, es un poquito más sofisticada. Sí, pero se cierra cuando viene la ola. Claro. Se abre y se cierra. Tiene, claro. Pero tiene una electroválvula... Lo que falló es esa tapita y entró agua. Es una electroválvula que deja pasar el aire, pero cuando viene un golpe de ola... Y en el agua se cierra. Tiene una solenoide que cierra el circuito con el agua. Pero sí. Pero básicamente... Bueno. Si ese snorkel, que es una cosa básica, por el cual es un caño grande, por el cual entra aire y sale aire, y lleva la ventilación a la sala de máquinas para que arranque el submarino, cuando está abajo del agua, navega con batería. Pero cada tanto hay que subir, encender los motores y cargar las baterías con el auto. Para eso necesitas aire. Que no hace falta que salga todo el submarino. Salen esos caños. Por eso salen. La antena, el snorkel, el periscopio, todo eso que se ve, y el submarino está bajo el agua y eso emerge. ¿Por qué? Hacen un plano, se llaman plano las profundidades. Bueno. Aclaro que no soy submarinista porque después los muchachos de la cofradía, los submarinos dicen... ¿Y por qué habla él, que no es submarinista? Y yo digo esto, y perdónenme, yo siempre digo, Cormillot nos enseña nutrición, pero también nos puede enseñar cómo prevenir un infarto, y eso no lo transforma en cardiólogo. Es burda la comparación, pero bueno. Entonces, para que esta señora tenga paz, y para que esta señora más tarde o más temprano diga, a mi hijo lo mató la negligencia, o a mi hijo lo mató una desgracia, es necesario que hoy mismo, desde Mar del Plata hasta Puerto Belgrano, pasando por el edificio de Libertad, toda la información de este submarino sea expuesta, no a los ojos de todos nosotros, a lo mejor no hace falta que nos den examen a los... O sea, con que la justicia... Y los familiares. Y los familiares, lógicamente, tengan las respuestas. Y las respuestas, yo las empezaría a buscar, punto uno, usando a la familia como testigo, usando en el buen sentido. Punto dos, usando a los ex tripulantes como testigos. Punto tres, usando a todos los contratistas, algunos están dando vuelta por los medios, y diciéndoles, señor, venga, usted qué reparación... Porque a lo mejor está todo bien. Y si está todo bien, nos vamos a quedar con tranquilidad de conciencia y decir, bueno, fue una fatalidad. Y si no está todo bien, y no llega al dolo, sino a eso, si es algo igual, tenemos que aprender, porque esto nos tiene que salir de algo. Si nosotros... Porque pasó once y aparecieron los vagones nuevos. Entonces uno dice, pero entonces podrían haber estado los vagones nuevos antes. Porque podían haber estado, pero pasó once. Si a mí mañana me aparece una flota de submarinos de última generación, me muero. Porque quiere decir, ¿cómo se podía? Y por otro lado, por otro lado, tenemos que empezar a pensar, no solo con... Cuando se habla de la defensa, ¿qué va a hacer este país con la defensa? Hay dos planos. Uno estratégico. Queremos tener fuerza armada, ¿de qué nos vamos a defender? Chile lo tiene claro. Chile sabe que potencialmente sus problemas son Perú, Bolivia y nosotros. No se piensa, tal vez en la mente de ningún chileno, está, ir a una guerra. Pero eso dicen, con los turcos, no. Con los chinos no voy a tener un problema. De última defenderé la isla de Pascua si me la quieren sacar los japoneses, pero no... Bueno, nosotros decidimos que no tenemos hipótesis de conflicto. Pero tenemos el narcotráfico, la riqueza pesquera que hay que cuidar, porque nos la roban. Entonces, hipótesis de conflicto siempre hay. Ese es un plano estratégico. Ahora después tenés que decir, bueno, tengo lo que tengo. Tenés un plano logístico. Bueno, si vos, está todo barbado, esta mesa es muy linda. Si no te andan los micrófonos, la gente no te escucha. Sí. Entonces, vos podés tener la mejor producción del mundo, pero esto no anda. Logística. Entonces, tenemos marina, pero no tenemos barco. Tenemos ejército, no tenemos tanque, tenemos fuerza de aire, no tenemos aviones. ¿Qué tenemos? No tenemos nada. Eso es duro decirlo, y de otro lado, sabes, dentro de un rato eso explota. Pero es la verdad. Y si no decimos la verdad, nos mentimos y seguimos todo. Y entonces, el 25 de mayo no viene, vamos a desfilar. Y vos ves los uniformes medio viejos, los tipos medio gordos. Ahora que están los drones, se ve que no desfilamos bien porque está todo torcido. Claro, porque antes, este año, el desfile, cuando visto de un dron, visto de abajo, era maravilloso. Bueno, pero todo eso, yo me emociono cuando veo a los granaderos y tocan la marcha de San Lorenzo, pero una defensa es algo más que los granaderos. Y que los patricios, es algo más. Bueno, vendrá el debate, ¿no? Claro, por supuesto. Vendrá el debate sobre cuáles son las hipótesis de conflicto que tiene la Argentina, sobre para qué tiene las Fuerzas Armadas, si necesita Fuerzas Armadas. Bueno, yo creo que, ojo, yo estoy convencido que sí. Pero si las tenemos, tenemos esto... A ver, soy consciente de lo que voy a decir. Tenemos más almirantes que barcos. Y todos los almirantes que yo conozco son todos, te diría que son amigos y son buenos tipos. Pero si tenemos una marina con 30 almirantes y tenemos 5 barcos que andan, algo anda mal. Y tal vez no es que haya que echar almirantes, pero hay que tratar de ver para todo esto que tenemos, para qué sirve. Porque con el honor y la prosapia naval y somos todos hijos de Brown, con eso solo, eso es lindo para un discurso. Y dentro de 10 años, seguramente, para un 15 de noviembre, dentro de 10 años, creo que todos vamos a estar, si yo quiere. Vamos a ver discursos y vamos a poner placas y vamos a recordar a estos valientes, que eran valientes ya antes de morirse o de desaparecer. No voy a usar la palabra morirse. Eran valientes cuando eligieron, por dos pesos, cuidar nuestra riqueza en el fondo del mar. Pero, Fernando, te escucho decir valientes y sentís que en algún punto para subirse a ese submarino había que ser valiente o estaba en condiciones como para que cualquier submarinista se pueda subir con tranquilidad. Valiente hay que ser para encarar una actividad como esta, que es una actividad de alto riesgo, porque yo estoy en un submarino 10 minutos y me agarro un ataque de claustrofobia. No es para cualquiera un submarino. Como no es para cualquiera subirse a un avión que va a 2.500 metros por hora, que si se apaga el motor, sabes que te moriste. Es decir, también hay que ser valiente para enfrentar una cámara. Es otro tipo de valentía. A eso me refiero con valiente, no a inconsciente. Fernando Morales es perito naval y vicepresidente de la Liga Naval Argentina. Lo estamos entrevistando por la cuestión sobre la que él más conoce, qué es el submarino, de qué se trata. Hay otros asuntos. Hay otros asuntos que también vamos a ir discutiendo después del corte. Tenemos más preguntas, por supuesto, para Fernando. Yo siempre trato de no mezclar a los invitados con temas que a lo mejor no son para él. En todo caso, él le seguirá. Ahora, hay debate político con esto. No porque la política se mezcla y no se aguarde el luto. No, es al revés. Es porque los familiares están muy enojados. Están muy enojados. A los familiares no los van a arreglar con la grieta. Uy, antes chorearon. Uy, el barco zarpó ahora, hace 10 minutos. Y esto no quiere decir que antes no hayan choreado. Es decir, a los familiares hay que explicarles. Y para eso está la política. Para eso está la política. Para hacerse cargo, para poner la cara en las malas, para dar un... No sé. Para estar. Sí, una explicación. La política está para eso. Muchas veces hablamos de lo malo. Lo bueno de la política es la posibilidad que tiene una sociedad estar organizada con un gobierno para que cuando pase una desgracia a esta naturaleza hay gente que está ahí, lista, cobrando su guita, preparada para contener, para explicar, para dar la cara, para bancarse el insulto. Todo esto también va a ser tema de conversación. Vamos a hablar con familiares también. Y sobre todo vamos a tratar de entender, que es la pregunta que yo quiero que responda Fernando después del corte, si el comunicado de ayer tal como lo entendieron los familiares y el resto de la sociedad al decir que se corta la búsqueda es un eufemismo según el cual también se considera que han fallecido los tripulantes. Porque a mí me sorprende que si oficialmente decís una cosa inmediatamente tenés que poner el duelo. porque son 44 tripulantes que están arriesgando su vida con el uniforme de la patria esta. Entonces, hay ahí como un triángulo de las bermudas de la información que vamos a tratar de, como dicen los franceses, de describir.